¡Suscríbete! Hostia, me voy a poder farmear aquí todo el puto dinero, te lo digo 800, no ha caído nadie en control Y aquí debería haber dinero ¿Verdad? Pues de momento Vale Vale, aquí abajo siempre hay mucho dinero Tío, la parte ya está inferior 6600, 700 ¿Estos tíos están cayendo o me vienen? ¿Estos dos qué hacen en...? ¿Dónde están estos? Aquí ¡Qué cabrones! Voy a poseíto más rico, ¿no? 7700 Van a posear justo No sé si me va a dar tiempo a lootear ¿En serio? ¿Qué mal lo he tirado, no? Caja de munición No tengo Vale, doble franco Vale, ¿esta retícula? Sí, gracias Mira, caja de munición hay aquí 532 Bueno, no la necesito realmente He escuchado a un tío que... O sois vosotros Sois vosotros, creo Buah, es que podemos hacer un combo de francos, ¿tú? Toma, tú ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Hijo puta! ¿Quién me está disparando? No le veo ¿Quién coño? ¿Por qué no le veo al tío? He visto un tío ahí al fondo Otro tío ahí al fondo Otro tío ahí al fondo Joder, vaya torta Esas túneles de abajo, ¿verdad? Esas túneles de abajo ¡Exclamación clip, chicos! Buah, os voy a marear mucho hoy con el exclamación clip, ¿eh? Hoy creo que... Os voy a marear mucho No me suben, ¿no? No Bueno El flanco aquí Tiene que quedar más gente aquí Lo he visto Me ha quedado aquí arriba Me pongo tres porros ¡Asoma! 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 ¿Qué está pasando hoy, tío? ¿Qué está pasando hoy, tío? Es rapidito el cabar, ¿eh? ¡Exclamación clip, chicos! Tiene caja de muñeca Bueno Marco ¿Qué? ¿Eh? 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 Sigo viendo gente por allí Pero ya no los veo Yo creo que ya podríamos movernos de aquí No, hemos estado bastante diastáticos Vámonos Nuestro trabajo aquí Está hecho Y nos fuimos De aquí Hay un tío de arriba Hay un tío aquí abajo Que creo que está subterráneo No, no está subterráneo Tío, cómo me gusta meter esos flicks Miguel, cuidado Lo tienes aquí close, ¿eh? Bueno No será I love it ¿Vas a pedir el coche? Pregunto Oye, muchos anuncios en Spotify ¿Pero por qué? Demasiados anuncios Tío Aquí no había un... Sí, esto Quiero subirme arriba Voy a intentarlo Qué pesado el reto abusando Perdón Perdón Perdón, perdón Pero no veo a nadie No sé dónde están, tío Ahora Ey No, no, no Quédate, quédate, quédate ¿El Eli viene a por mí? Ah, no Está allí, coño ¿Habéis visto, papá? You fucking got it, mate Crackearon Joder, voy porritos Pero no lo ha matado Estaría bien un hecho El hecho No sé si tío seguirá por ahí, ¿eh? Seguro ¿Tengo dinero? No Tengo mil ¡Eh! Me apunta a un franco ¿Dónde está? He visto el reflejo de un franco Coño ¿Y ese? Poco a poco Poco a poco piqueamos Gana con tremendo flow Tengo todo el control Voy a... Voy a... Voy a la par de la música, tío Que ahora con tremendo flow Tengo todo el control De los ojos Voy a possegaros Ah, que de nuevo me han rematado Perfecto Cuanto más cerca están O tienen que estar muy, muy cerca O no nos matan Esto ¿Ese tendrá un torres? Sí Lo tenía Chupo ¿Qué? Clip Hazme clip Por favor Hazme clip Házmelo ¡Yepo, ciganes! ¡No! A ver, si hubiera este tío ¿What the fuck? ¿Y ese salto? ¿Ese salto de león? Soldado enemigo Ah, no, si Eso no es su cabeza Teníamos un tío abajo Le han dado Vaya puta torta Le han dado Tú, los compis Qué buena Vale Es buena Pues sí, esta O creo que lo es Al menos Que no me miren mal Al pasar Qué cansado ¿Qué ha pasado aquí? Cinco balas ¿Tenéis munición de sniper, chicos? De casualidad De casualidad ¿Esto qué es? De su fusil No ¿Dónde? Ah, qué mal Oh Gracias Coja de munición Miguel Cómo te quiero ¿Vas a ver Fushear? Bueno, podemos cortar Desde aquí Es que quedamos 11, eh Aquí me falta gente Bueno, cibales Voy a subir arriba, creo A ver No eres tú ¿Hay un tío arriba? Detrás del tanque ¿Detrás del tanque? Espera No hay nadie arriba, ¿no? Vale Mierda Ese cabrón Eh, tiro caja de placas Dejo tres aquí Vale ¿Ese hombre de abajo Está batido? Sí Ese aéreo Tranquilo Vale Abajo ¿O abajo? ¿O ahora no compi? No lo sé No tengo claro de ¿Blanco? ¿En serio ese tiro? Hay que rotar Me fumo Tres porritos Han subido Han subido ¡Misión cumplida! ¡Abre el brazo Objetivo se eliminado! It's Friday Day The Sunday Sunday Night ¡Joder! ¡Oh! ¡Buenos días! ¡Buenos días a todos! ¡Vamos a lloviendo! ¡Ja, ja, ja!